Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, músico? Yo soy tu copa Luis Catalán, que te va a estar acompañando con muchísima música. ¿Cómo están? Ya son a 6.15 minutos. Ay, 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 ya es viernes, el cuerpo lo siente, lo que es. Hasta la mente lo siente también, ¿verdad? Ahí está, pues, el día de hoy tenemos entrevista, no se te olvide, Sergio Sotelo va a estar aquí con nosotros en cualquier momento. Buenas noches. Me quieres. Por ahí te invito para que escuches todas las mañanas el que tiene que continuar con el show todas las mañanas a partir de las 7 hasta las 11 aquí a través de Radio Lo Nuestro. El día de hoy, como lo había dicho comenzando el programa, el día de hoy ya tenemos aquí a este muchachón talentoso, a nuestro gran amigo Sergio Sotelo. Bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Luis, por tenerme aquí en tu programa. De nuevo, muchas gracias. Te sientes nervioso, ¿verdad? Estábamos platicando afuera del aire. Yo le estaba platicando aquí a Sergio, básicamente, para la raza que, pues, híjole, ve que todos los micrófonos están bien apagados. Y le estaba platicando, básicamente, que la primera vez que estuvimos en la radio fue unos nervios increíbles. Y creo yo de que esa es tu primera vez que vienes a una radio, mi estimado Sergio, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes así regularmente o te sientes aqueos de que, vean, voy a meter la pata ahorita, voy a echarme la guitarra y resulta ser que no me sé la rola, ¿ahora qué hago? No, no, pues ya me hiciste recordar la primera vez que subí al escenario, tú ves el dolorcito en la panza que no sabes ni qué decir. Me hiciste recordar. Te da que te agarra aquello y dices tú, ¿sabes qué? Esto sí que me agarró aquí. Ahora, ¿qué he hecho? Y digo, ¿qué digo? No, pues ya cometiste la burlada, pues adelante, ya métela ya del todo, ¿verdad? Mi estimado Sergio, quiero que le platiques a la raza que nos está escuchando a través de Chon en Radio de dónde eres y todo eso. Bueno, pues yo nací en Watsonville, California. Es allá para el norte de California. Mis papás son de México, Michoacán y Jalisco. Un saludo para todos los de Jalisco y Michoacán, de por sí. Básicamente, quiero que me platiques, la primera vez que tú te recuerdes, ¿a dónde fue que cantaste? La primera vez fue en una boda, cuando tenía como ocho años, canté la canción del rey, el campista. ¿Oh, sí? Es la primera vez. Sí, ahorita me hiciste recordar. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron, ¿sabes qué, Sergio? ¿Vas a cantarte una rolita o tú ya lo sabías, ya te lo habían dicho con días anticipados? Sí, ya me lo habían dicho con anticipación, pero yo dije, no, sobre sí me aviento. Yo bien, bien salseado de niño. Pero ya cuando miré a todos los de la boda, ya cuando te están viendo a ti y llora, órale, avíntate. Ya es diferente, ya es otro rollo. Ya tienes que sacar. ¿Y qué sentiste en el momento? Los nervios también, ¿verdad? Sí, los nervios. Sí, jajole, te di. Hasta ganas de orinar, ¿eh? ¿Y qué hiciste en el momento? Dijiste, me aguanto. Me aguanto. Ahí está, pues. Ahorita volviendo, va a cantar nuestro gran amigo Sergio Sotelo. Nos va a cantar una rolita en vivo. Después de dos canciones, ahorita nos vamos a ir a un corte musical. Y volviendo después de eso, Sergio va a entrar cantándonos una de las rolitas. Quiero mandarle un saludo ahí a Rubén, ahí de Modesto, que nos está escuchando. Y también al Antonio, a Anthony, ahí de Santa Ana. Ahí está. Un gran saludito para ellos que por ahí están escuchando. Ahorita volviendo, Sergio Sotelo nos va a cantar en vivo y a todo color aquí a través de Radio Lo Nuestro. Estás escuchando el show de Los Sabadrines. Súbele. Tu boca, me gusta tu boca. Me aloca, me aloca el roce de tu piel. Tu presente y tu ayer. Me gusta, me gusta todo. Todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Un pedacito de ahí, me gusta compadre. Ahí está, pues. Vamos a escuchar a nuestro gran amigo Sergio, que lo tenemos aquí en vivo y a todo color aquí con nosotros a través de Radio Lo Nuestro, que nos sentimos muy, pero muy contentos el día de hoy. Mis hermanos, Sergio, ¿podemos decir qué es la música que a ti te gusta más? Me gusta la romántica. ¿Te gustan las románticas? La romántica. ¿Y qué andas con los corridos? ¿Los corridos no les entras tú tampoco? Sí, sí, algunos. Algunos sí, sí, me gusta cantarlos. Me gusta que tengan buen ritmo, que tengan buena tonada y lo cantamos como no. ¿No te da miedo aquí con los corridos como estamos el día, a estos días, mi estimado Sergio? Pues sí, sí da miedo, pero ya yéndote como para otros rumbos, entonces como ya es como un poco más reservado. Pero mientras estás aquí local, yo me imagino que es un poco más tranquilón. Básicamente, sé de que tienes tu grupo, ¿no? Y básicamente, ¿cómo se llegó a armar esto lo del grupo y ponerle nombre y agarrar a cada quien? Porque sé de que todo el grupo no están tan viejos, ¿no? Todos están bien jovencillos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el más joven? ¿El que está aquí a tu lado? ¿El de Amarillo o...? Sí, Gustavo. ¿Es el más chiquitillo? El más chiquitillo. ¿De verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿16? ¿16 años? ¿Y básicamente quién enseñó qué es lo que toca a los...? Bueno, él es el que hace la segunda voz y toca la guitarra armonía. Tenemos otro, se llama Guillermo, es el que toca el requinto. Ahí se está escuchando un saludón para Guillermo. ¿Y quién es el más viejón de todos los...? Pues yo. ¿Sí? Ya soy... Ojo, tú eres el que les da su buena... Sí, sí. No has tenido problemas aquí con el Gustavo que se te ponga el brinco y te diga, ¿sabes qué, Sergio? Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer y tú nomás sigue lo que yo te diga. ¿Se te ha puesto el brinco? No, pues él ya está. Sí, se ha puesto el brinco, pero ya está. ¿Y qué es lo que haces? No, pues le doy por su lado y le explico. ¿Le da por su lado? No, espérate, 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 espérate. ¿Qué ondas? Ay, llévatela, pues. Mira, le dejo saber, pues, de que, mira, las cosas están así y, pues, hay que hacerlas bien y si no, pues, ni hay que hacerlas. Wow, ¿qué es lo más increíble que tú dices? Pues, damn, esto no me lo esperaba de Gustavo y lo llegó a hacer. ¿Qué es lo más? ¿Lo malo o bueno? Pues, vamos a comenzar con lo malo. Con lo malo, pues, que llegó tarde, como 15 minutos y ya estábamos en el escenario y estamos dando la excusa de que no, pues, a ver, no se oye bien. Vamos a esperar de Gustavo, sí. ¿Y qué es lo que haces en esa situación? Te pregunto porque yo he visto en muchos de los grupos, ¿no? Que están, hey, ya vienes, you're on your way, ya estás a la mitad del camino. Sí, ya estoy aquí como en tres minutos. Digo, ¿qué es lo que tú haces? Exactamente, así, tres minutos y se hicieron cinco, diez. Pero, ¿qué es lo que tú le haces a ese respecto de que llegue tarde y que, básicamente, hay un castigo entre el grupo o, básicamente, se reúnen y, ¿sabes qué? Tú, Gustavo, llegaste de ahí y, pues, te toca tu castigo. Sí, allí, este, allá ya estábamos preparándome, ya me estaba preparando yo con la guitarra, yo iba a tocar y todo el rollo y, pues, él se iba a quedar en la sideline, ¿cómo se dice? En la banca. Y, pues, ya llegó y, pues, dije, bueno, pues, estaba, ya, like, pues, no sé qué tenía que hacer. A ver, él va a explicar. A ver, mi estimado, Gustavo, acércate al micrófono. A ver, ¿qué es lo que te dijeron cuando llegaste a estar esos 15, 20 minutos? Pues, primeramente, pues, la neta que me regaraño, me regañaron bien machín, perdón, me regañaron bien machín y, pues, me dijeron, ¿sabes qué, Gustavo? Bueno, ponte al tiro, si no, pues, te vamos a sacar a putazos. Dicen, ay, chale, dije. Mi estimado Sergio, ¿qué es lo que haces tú para mantener, para que todo se mantenga al mismo acuerdo, que todo llegue al mismo plan, que todos digan, ¿sabes qué? Si nos gusta la idea, si nos gusta, you know, lo que tenemos planeado, ¿qué, qué, cómo es que se mantienen todos? Sí, fíjate que cuando estamos practicando es algo muy bonito, este, cada quien, ¿cómo se dice, pitch? Hace, ah, todos hacen su... Colaboran con ideas de que, no, miramos a hacerle así, pues, oye, chido, y, o sea, es algo de que él dice algo y también estamos de acuerdo del otro y así, y trabajamos en equipo y se hacen las cosas bien. Aquí todos los del grupo son hermanos, amigos, primos? Oh, pues, como comenzamos, yo y Gustavo comenzamos en un grupo que se llamaba Comando MP, y yo tocaba la batería y él el bajo sexto y decía la segunda voz, y luego conocimos a Guillermo, que en ese entonces estaba aprendiendo a tocar el acordeón, y dije, oye, Willy, tocas muy bien, eh, que tocas demasiado bien, y ya empezamos a practicar y nos gustó, y íbamos como a pares así de pura casualidad nomás para tocar, y la gente, oye, ¿cómo se llama su grupo de ustedes? No, pues, no tenemos grupo, nomás estamos así tocando, y, y pues, ahí como que nos sembraron esa idea de, oye, ¿por qué no formamos nuestro propio grupo? Ahí está, nos vas a, nos vas a contar después de la, de la pausa de tres rolas que vamos a escuchar ahorita, ah, me vas a contar por qué es que se deshicieron del otro grupo, eh, ahorita volvemos aquí a través de Radio Lo Nuestro, aquí estás escuchando el show de los sabadrines, estamos en vivo y a todo color. Ahí está, pues, estás escuchando Radio Lo Nuestro, estamos en vivo y a todo color. Con el show de los sabadrines y junto con mi gran amigo, el Sergio Sotelo, que lo tenemos todavía aquí. Dejamos una pregunta que tú me ibas a contestar, mi estimado Sergio, que básicamente, ¿a qué se debió que se vino a desarmar el grupo anterior? Y ahora decidiste tomar lo que se gustaba, jalarlo de las orejas y decirle, aquí te vas a quedar conmigo. ¿A qué se debió todo esto? Bueno, pues, primeramente, no era nada con los músicos, éramos como una familia. Sergio, no le digo tú, Gustavo, no le digas nada a él. No, pero la razón primordial fue porque a veces teníamos como ideas nosotros y, pues, éramos niños, se puede decir, y, pues, como que, no, no, tú no sabes y lo tomaban, o sea, nomás, la tomaban la idea, la escuchaban y le salía por el otro. Y, pues, como que uno se desanimaba, no se sentía parte del grupo y esos fueron unos de los, las, aquí, la, ya. ¿Uno de los motivos? Sí, de uno de los motivos principales porque me salí de ello. Entonces, ahora, para volver con el, ahora con el grupo que estás, ¿hasta dónde ustedes quieren llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son sus planes? Bueno, pues, es, pues, llegar a tocar en, en Nokia, se puede decir, en, en, bueno, es el Microsoft, ahorita, el Microsoft, el Staples, el... El Pico Rivera, pues, donde están, pues, todos los grandes, se puede decir, quiero, quiero más que nada que, que nuestra música se dé a conocer y, y, pues, que influya a, a, a otros artistas que están, y nos subiendo a que canten mis canciones, igual como yo canto canciones de Regulo Caro, Gerardo Ortiz, quiero ser como una de esas figuras. Básicamente, podemos decir, Sergio Sotelo, ¿eres compositor también? Sí, también. ¿Y cuántas rolas tienes compuestas tú que puedas decir tú, wow, tengo un buen puño de rolas ya compuestas? ¿Cuántas, más o menos, tienes compuestas ya? Unas cinco, seis. Unas cinco, seis. Sí. ¿Y todas son de desamor o son románticas o son aquí para cortarse las venas? No, para cortarse hasta la mano. ¿Te sabes una que nos puedas dar un poco de ese taco de ojo de, de lo que es una de tus rolitas que has compuesto? Ahorita para la raza que nos está escuchando, ahorita en unos cuantos minutos vamos a entrar con la entrevista con el nene que ya está aquí en la cabina, son unos cuantos minutos. Ya vamos a terminar con Sergio Sotelo que, pues, híjole, son talentos básicamente que uno va descubriendo a través de las redes sociales. Adelante, mi estimado Sergio. Esta vez, esta vez yo ya no voy a rogarte, me equivoqué, no eres la persona que aparentaba, Yo como un tonto, todo te lo daba, y ahora resulta que eso a ti no te bastaba, óyeme bien. Ojalá, que te enamoren y siempre estés sufriendo, y así, así sepas lo que estoy sintiendo. Y te vas, dejando una herida en mi pecho, esta vez me tocó perder. Un pedacito ahí. ¿Cómo se llamó esa rolita, mi estimado Sergio? ¿Y te vas? Si te vas. ¿A qué se debe? ¿Por qué le pusiste si te vas a esa rolita? Bueno, muchas de las veces me inspiro en lo personal y hay veces que... ¿Podemos decir que esa rolita te ha pasado a ti? No. ¿Estás seguro? Porque cuando me mientes, aquí en nuestro equipo hasta mí me suena. No le va a sonar al Gustavo tampoco, pero aquí en mis oídos me va a sonar que me estás mintiendo. Te ha pasado a ti, ¿verdad? Sí, sí, como todo, sí, sí les ha pasado, sí. ¡Guau! ¿Qué es lo más defectuoso que tiene Sergio? Lo más defectuoso. Ajá. A ver. ¿Qué es el defecto que tienes, que podemos decir, Sergio, ese es el defecto que tiene? Un defecto. Ajá. A ver. Dice un defecto, ¿cuál será el...? ¿Cuál será, Gustavo? A ver, pásame un poco, tú dime, tú que andas mucho bien conmigo las 24 horas. A ver, ¿cuál es tu defecto, mi estimado Sergio? A ver, pues... Sí, es el defecto, porque soy pícaro a veces y me meto en problemas y... Yeah. Ahí está, para las muchachonas que están escuchando, tengan cuidado con el Sergio cuando lo vean ahí en las calles. No son mentiras. Ah, ¿hay CD en camino, mi estimado Sergio? Sí, ahorita estamos grabando un CD en vivo. Bueno, lo están haciendo Master ahorita y muy pronto te lo vamos a traer aquí para que le toques la rola. Ya sabes de que aquí las puertas quedan abiertas en el programa del Show de los Sabaternías. Siempre les dejo las puertas abiertas cuando... Así que, así como ustedes, que básicamente no traen lo que es música, yo básicamente les doy... Digo, que no traigan un disco, yo básicamente les doy esa oportunidad muy grande de que se vengan a lucir aquí, básicamente, en el programa. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente hay que darles chance, no hay que darlos a que se conozcan con las razas. Yo creo yo que, así como te estoy diciendo, ahí voy a estar esperando el disco. ¿Hay videos que puedan encontrarse a través del YouTube? Sí, hay videos ahí en YouTube, nomás pónganle Sergio Sotelo y ahí salen un buen... ¿Ya los tienen aquí profesionales mentes o... No, 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 no. ¿O todos están así como los toman el iPhone y... ¿Qué es el Gustavo? Así, con el iPhone. Pues, ¿qué onda, Gustavo? ¿Qué? ¿No planeas hacer aquí algo grande o qué? No, sí. ¿Tienen redes sociales donde la raza los puede encontrar? Sí, este, bueno, la mía es Sergio Sotelo Music y la del grupo es Grupo Leyenda, así, junto. ¿Y quién es el que maneja ese del grupo? Todos. Gustavo, yo y Guillermo. Oh, ya sé. Gustavo, ¿por qué está bien abandonada esa... La de esas redes sociales del Facebook? A ver, quiero que me contestes. Me metí, me salió, sin casualidad, me salió a través del Facebook. Y yo queriendo aquí ponerla y tequeteársela aquí a Sergio, pero resulta salir que me salió la página y dije yo, pues la tienen bien abandonada. Y se nota. No me vas a dejar mentir, mi estimado Gustavo, ¿eh? ¿Por qué la tienen bien abandonada? ¿A qué se debe eso? Pues la neta... Dice, es que me paso en mi Facebook viendo a ver qué chava me manda mensajes, ¿verdad? Ándale, ándale, es por eso, por ese motivo. Sí, no, Gustavo, te tienes que poner las pilas, pues, ¿qué ondas? Tienes que ponerte las pilas de verdad, fuera de broma, para que estén activa aquí el Facebook, porque si la tienes bien abandonada, como que, ¿qué ondas, no? Sí, no, pues sí. Aquí están bien activos, ¿no? ¿Tienen el Instagram del grupo también? Sí, es grupo, arroba, grupo, leyenda. ¿Y la tienes abandonada también? ¿Ah? La novia también, dice. Ok, mi estimado Sergio, pues yo te doy las gracias por venir, Gustavo, thank you very much por venir aquí, ya sabes que tienes las casas, digo, las puertas abiertas cuando quieran volver. Te vas a despedir con una rolita en vivo, ¿no? Sí. Ahí está, pues, así es como se despide a nuestro gran amigo Sergio Sotelo, gracias por venir. Y ahorita enseguida ya viene el nene que ya está viéndome con esa cara, como que, hey, qué pedo, a ver a qué horas terminas con eso. Vámonos, pues, adelante. Te invito a escuchar. A escuchar el show de los abadrines con mi compa Luis. Aquí en Radio Lo Nuestro, comenzando a las seis de la tarde. Es un show bien divertido, ya lo verás. En un momento regresamos con el show Los Abadrines.